El candidato Diego Guerrero, quien en la actualidad cuenta con el aval del Partido Conservador y Maíz, se mostró agradecido con el respaldo del Partido Mira en su aspiración a la Alcaldía del Municipio de Trujillo. Diego Fernando Guerrero expresó que el respaldo del movimiento político Mira es prenda de garantía de lo que será su trabajo con los moradores de Trujillo. Es un impulso muy importante que se le brinda la campaña de Diego Guerrero a la Alcaldía de Trujillo para el próximo 27 de octubre. El Partido Político Mira es un partido organizado y de gran influencia y con un trabajo y un recorrido y una trayectoria social en el municipio de Trujillo que hoy nos complementa este ejercicio democrático que estamos haciendo. Nos llena de mucha alegría, nos llena de mucha satisfacción contar con el respaldo de un partido político serio, con una responsabilidad social y con un partido disciplinado que hoy se suma a este gran proyecto político de Diego Guerrero. El abogado de profesión es consciente de realizar acciones que redunden en beneficio de las comunidades en esta población que está próxima a cumplir sus 100 años de fundación. Por supuesto que sí y el partido político Mira tiene una agenda legislativa muy amplia en la cual nosotros vamos a necesitar del apoyo de estos parlamentarios en el Congreso de la República para hacer la gestión que Trujillo necesita para las obras del centenario. Trujillo necesita posicionarse como un municipio turístico en el occidente colombiano y lo vamos a hacer con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas que tienen influencia en nuestro municipio y una gran importancia es el partido político Mira porque así lo ha hecho y así lo ha demostrado un partido con sensibilidad social. Diego Fernando Guerrero le apuesta a lo social y dijo además que será un alcalde que atenderá en su despacho a la comunidad. El despacho del alcalde a partir del 1 de enero del año 2020, si Dios nos da la oportunidad y el pueblo de Trujillo así lo ratifica, estará en el primer piso con vidrios transparentes para que sepan en dónde está el alcalde, si está o no está y para que el alcalde no se le esconda a la comunidad, para que el alcalde tenga una comunicación directa con el Honorable Consejo Municipal y forme un equipo de gobierno que represente las soluciones que el pueblo necesita. El candidato a la alcaldía de Trujillo, Diego Guerrero, cuenta actualmente con el aval del partido Maíz y El Conservador.